A ver, ya tomaste tú la palabra, pero empezamos. Acuérdense que hay que ir a Santa Lucía, les invitamos. El extinto presidente Fidel Alejandro Castro Ruz recibió uno de sus libros y Castro Ruz dijo que usted ganó la elección presidencial del 2006. La visita del sucesor de los Castro en La Habana, ¿qué significa para usted? Y respecto a Santa Lucía, ¿dónde quedó el plan maestro del 2018? Y si ese será el referente para concluir las obras en el 2021, como usted anunció, señor presidente. Bueno, nosotros tenemos buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo. Y en este caso ha habido una relación histórica con Cuba, siempre México ha tenido muy buena relación con el pueblo y con el gobierno de Cuba, ahora se da esta visita y vamos a refrendar ese compromiso y esa tradición de política exterior, de respeto al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación. Lo que ha sido característico de nuestra política exterior y lo que contempla nuestra Constitución en el artículo 89, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. De modo que vamos a recibir al presidente de Cuba, es una visita importante, he tenido la dicha, la oportunidad de recibir a otros mandatarios de otros países. Yo tomé la decisión de no salir del país, pero todos los que solicitan, piden venir a México y entrevistarse con nosotros son bien recibidos. Entonces, voy a tener otras visitas, vamos a recibir a otros presidentes en este año y esta es una visita importante, porque podemos decir que el pueblo cubano y el pueblo mexicano son pueblos hermanos, entonces es una visita importante. Gracias.